Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y de clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones en el plano local. Dos grupos estudiantiles del Politécnico Manuel María Castillo de San Francisco de Macorís se enfrentaron a pedradas y golpes en medio de una protesta ocurrida en la mañana del miércoles 8 de mayo. Joel Martínez del Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel señala que lo ocurrido es por culpa de profesores que han puesto a pelear a los estudiantes entre sí en medio de las movilizaciones por diversas reivindicaciones en el centro educativo. Negaron que el FEDAVN quisiera boicotear las movilizaciones del Frente Estudiantil Revolucionario FER que ha protagonizado las jornadas de movilizaciones en el mismo. El Liceo Manuel María Castillo están presentando situaciones que nosotros hemos investigado sobre los profesores que nosotros podemos decir que están implicados en esto. O sea, profesores que quieren poner a pelear a los estudiantes. Nosotros hemos sido muy respetuosos de todas las actividades que han hecho los diferentes grupos estudiantiles y no hemos fijado ni posición sobre eso. Por lo tanto, entendemos que tanto los profesores como los estudiantes de esos grupos estudiantiles y la dirección deben respetar nuestra decisión. Aquí hay una situación real en el Liceo Manuel María Castillo que se presenta prácticamente en todos los centros educativos de San Francisco y Macorís y es que presentan algunas necesidades que el Ministerio de Educación no le ha dado respuesta. El 52.8% de los residentes en el país entrevistados para la encuesta Gallup hoy considera que cuando finalice este periodo de gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, la economía estará peor. Para un 24.6 estará mejor y un 12.4 cree que estará igual. Además, un 44.5% de la población considera que la situación económica de su familia ahora es peor en comparación a como era seis años atrás, cuando Medina llegó por primera vez a la presidencia. El 31% de los dominicanos cree que cuando finalice la gestión de Medina en el 2020, la situación económica de su familia estará igual que ahora. Para el 27.8 estará peor y mejor para el 28%. En el plano internacional, la organización Trump vendió en 2015 unos terrenos en República Dominicana a una compañía costarricense ligada a unos venezolanos estrechamente asociados a Diosdado Cabello, número dos del chavismo y sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos, informó el martes de Miami Herald. El diario del grupo McClarty, que accedió a los expedientes judiciales sobre esta operación, realizada antes de que Donald Trump fuera presidente, señaló que no hay pruebas de que la organización Trump incurriera en ilegalidad alguna. Sin embargo, señala que la venta llama la atención hoy en día, dado que el presidente Trump está librando un pulso con Nicolás Maduro y acusa a las anteriores administraciones de Estados Unidos de no haber hecho nada para evitar que los chavistas se afianzaran en el poder en Venezuela. Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y fue el primer gobernante en apoyar a Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, cuando invocando a la Constitución se proclamó mandatario interino en enero pasado. En nuestra sección de farándula, este domingo en exclusiva para Noche de Luz, Mozart la para hablará de su divorcio y confirma su relación con la actriz Dalisa Alegría, la que se viene comentando desde que anunció su divorcio. El exponente urbano, que el pasado mes de marzo anunció vía redes sociales su separación de quien fue su compañera por 10 años, Alejandra Haku, conversa abiertamente por las razones que dieron término a su matrimonio y afirma que no hubo una tercera persona involucrada. Luego de anunciar la separación, Mozart y Alexandra dijeron que no vivían juntos desde hacía tres meses y luego se divulgó una conversación en la que la ahora ex esposa decía que él y Dalisa tenían dos años juntos. Telenor dará cobertura a los premios Hit 2019 que se celebrarán en Hard Rock Hotel de Punta Cana y que contarán con la participación de los artistas J Balvin, El Alfa, Juanes, Sebastián Yaltra y muchos más. Con entrevistas y todo sobre la premiación desde el sábado 11 al lunes 13 a través del portal Telenor y sus redes sociales. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar les recuerdo que deben seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Además de seguirnos también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.